Estaba el juez en tal del compromiso, se lleva el instrumento, la boca, termina. Ha finalizado el pleito, el Emelec se adjudica a la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol en esta liga Provet Cris y se instala en la final el Emelec 4, Manta 0. Gran partido de Emelec, sobrio, manejándolo desde el principio con muchísimos valores individuales muy altos. Sin querer eclipsar las cualidades colectivas que tiene el equipo de Rescalvo. Yo siempre he dicho un equipo reconocible desde sus formas, que tiene una identidad que la desarrolla a veces bien, a veces no tan bien, pero la tiene. Y decía que a partir de esa identidad que ha logrado construir, fue consiguiendo el resultado como consecuencia de... Es decir, Rescalvo es de los entrenadores que cree que el resultado debe de ser la consecuencia de hacer determinadas cosas bien. No el resultado como un todo, es decir, ganar como sea, sino que el resultado llega a partir de todo lo que estamos haciendo bien. Y esas formas las expresa. Triangulación, es un equipo intenso para la recuperación. Si tiene que agruparse, se agrupa. Es decir, es un equipo que juega muy bien al fútbol y hoy lo ha demostrado. Las dos últimas etapas donde compitió. Una quedó un punto y esta la ha ganado con tres de diferencia. Es decir, si quieres verle algún pero a este Melec, pues tendrás que ponerte muy exquisito en buscar por dónde, ¿no? El trabajo individual, el trabajo colectivo le permite a Melec ser uno de los equipos con mejores resultados, con mejores números. Dándole así que tan solo ha perdido un compromiso a lo largo de estas 15 fechas jugadas. Sí, Ronald. Estamos con la figura del partido. Ya está por acá ubicado Facundo Barceló para tratar de conversar con nosotros. Bueno, gran partido el día de hoy y además se terminan llevando una etapa que casi rayó en la perfección. Facundo, bienvenido y más que merecido ganar esta primera etapa. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que es una alegría inmensa. Creo que es el premio a todo el trabajo, al compromiso que mostró el equipo. Aún cuando muchos dudaban de nosotros, a pesar de que jugábamos bien, veníamos primero. Pero muchísimos dudaron de este equipo. Si algo la clave es que nosotros confiamos en el cuerpo técnico, la dirigencia, los hinchas. Entonces, este es el merecido premio a ese esfuerzo. Precisamente aquello, porque hubo mucha crítica desde afuera porque no se daban ciertos resultados. Pero futbolísticamente hablando, este equipo jugaba muy bien. Sí, creo que futbolísticamente fuimos bastante regular a lo largo de la fase. Así que, bueno, la verdad feliz, muy contento y bueno, a disfrutar ahora con... En lo personal, ¿cómo está el techo de Facundo? ¿Cuál es tu techo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo está el techo de Facundo en lo personal? Esperemos seguir creciendo. Por suerte se me abrió el arco nuevamente. Así que, muy contento. Déjame mandarle un saludo a mi novia, que de casa me alienta siempre. A mi familia, a mis amigos. Este es el esfuerzo de ellos también. Así que, muchas felicidades. Y a toda la gente de Melec, que sigan confiando porque este equipo tiene para más. Seguramente Guayaquil tendrá un gran recibimiento. Esperemos que sí, esperemos que nos reciban. Así que, bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente de Melec. Éxitos, compañero. Facundo Barceló, jugador del partido. Muy bien, perfecto. Mientras aquí observamos, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Vamos! 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 Por esta, por esta linda oportunidad, señor. Solo en ti, Dios mío, Dios. Ahí está acá. En el nombre de nosotros. Hoy disfrutamos, nos posamos. Hoy, me hizo pareciendo realidad. Es dueño, me pareció. Eso parece objetivo. Que se puso desde el primer día de entrenamiento. Padre, estamos, Señor, a la mitad de algo importante. Gracias, bendito Rey. Toda la gloria y la honra para ti, Señor. Nadie se roba tu gloria. Padre, es tuya. Gracias a ti y al esfuerzo de cada uno de los dos guerreros. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Vamos! 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 Muy bien, ahí estaba toda la felicidad, comentándose a todo poderoso el abrazo de Juan Rescalvo con Sebastián Rodríguez, todo pelando los dientes los muchachos, los chicos. Y no es para menos, tremendo partido con el que Melec consigue este desenlace de la primera etapa, gana 4 a 0, puso todo el mérito de sus individualidades, trabajo colectivo, cada uno de los jugadores aportó con lo que tenía y sobre todo logran destacar una gota adicional de fútbol. La cara de felicidad de Ismael, las palabras emotivas de Pedro Ortiz, la verdad que es un cuerpo técnico que trabaja muchísimo. Creo que ha habido críticas que por momentos hasta pasaron los niveles, sin embargo nunca salieron de la calma, mantuvo la calma hasta en las malas y creo que cuando trabajas bien te va bien. Ahora, si bien es cierto que en una competencia no solo uno trabaja bien y es por eso que el fútbol es hermoso, porque solamente gana uno y da la sensación de todo aquel que no gana, es porque no ha hecho algo bien o no ha trabajado bien, nada. Creo que trabajó bien también Barcelona, cuerpo técnico Fabián Bustos también lo merecía. Liga quedó muy lejos, pero estoy seguro que Liga estaba por debajo de lo que puede dar, porque es un gran equipo independiente, va a ser un gran animador y eso lo hace más meritorio esto que ha conseguido Melecno, porque ha competido con tremendos equipos, con muy buenas estructuras que tienen muchísimo talento colectivo e individual. Incluso para este último partido había posibilidades matemáticas para Barcelona, por tanto era así que se jugó un partido de forma simultánea, un duelo donde Barcelona también termina ganando y lo que tenemos es para la segunda etapa un torneo bastante competitivo, con nuevas figuras, nuevos protagonistas, y luego no queda más que estar pendiente de cuál va a ser la propuesta y la llegada de nuevos jugadores. Muy bien, Melecna es toda la felicidad, Don, festejando ahí, todos los muchachos hidratándose un poquito también. Y algunos de ellos revancha, revancha porque de aquí vemos a Rojas festejar, ha sido muy criticado. Que Dixon Arroyo, aunque ya haya pasado bastante tiempo de sus últimas críticas, ya tiene más de un año consecutivo en donde solo da buenos rendimientos. Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de conversar con Facundo Barceló y nos mencionaba eso, la revancha personal que sentía luego de lo que ocurrió el año pasado. ¡Mirá lo ve! ¡Mirá lo ve! ¡Es el equipo de detenados! ¡Mirá lo ve! ¡Mirá lo ve! ¡Que van a demostrar! ¡Que salen a ganar! ¡Que salen a ganar! ¡Vamos 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 a ganar! Cuando ganó la primera etapa Lo difícil que es ganar una etapa Y con esto asegurarse presencia en la final Presencia en la fase de grupos De la Copa Libertadores del siguiente año La verdad es que no es poca cosa Además que solo uno Como lo decía hace un momento Ante tantos buenos equipos Realmente Belec fue el mejor Desde todos los puntos de Belec El mejor competitivo El ganador de la fase 1 Lo acredita así Liga Pro Betis 2021 Y tendremos Todo lo que ocurra luego en Camerino Todo lo del desplazamiento La llegada, la salida Todo lo vamos a tener esta noche A las 20 horas en pasión por el fútbol Ahí está Dickson El año pasado Rescalo visitando estudios En Gol TV Leyó la estadística De Dickson Arroyo Al día siguiente Las repercusiones fueron ¿Qué es lo que está viendo? ¿De qué está hablando? Bueno Por eso Es que Digo que a veces La crítica se exacerba demasiado A tal punto de Ignorar los datos objetivos Que los datos objetivos Te van contando una historia Que después tú decides Si la quieres querer o no La quieres querer ¿En base a qué? En base a la idea Que te vas construyendo En tu cabeza Por la confianza Y el inconfundible rostro De que ganó Totalmente Todos los muchachos pelando En los dientes Ahí también El director técnico A propósito de Mejía De Zapata Que también Pensé que no estaban Habilitados para jugar A ver Ronald A ver Si hablamos con el capitán Por acá está el gran capitán De este club Los 15 partidos Los disputó Bueno Premio a lo que Ustedes creyeron Lo han conseguido hoy Con esta primera etapa Bienvenido Si sin duda Que es un premio Al primer día Pretemporada Sabíamos lo que había pasado El año pasado Y el primer objetivo Nosotros era este Y sin duda Lo cumplimos Así que es un premio No para los que jugamos Sino para todos los compañeros Y los que están día a día En el club Que son muy importantes Tenías posibilidades De irte Hablaron muchos equipos Por ti Te quedaste por este proyecto Y hoy se cumple El primer objetivo Si me quedé por eso mismo Como lo dije De un principio Nacif sabía que Que mi intención Era quedarme en MLE Simplemente apostar A proyectos A ganar Que es lo que Lo que me gusta Y lo que soy competitivo Y bueno Hoy el equipo Gracias a ellos Que son los que también Me ayudan Y yo aporto con lo mío Conseguimos el primer objetivo Y ya la semana que viene Vamos por lo otro ¿Qué es lo que se viene Para la segunda etapa? Ser campeones directos Desde tu perspectiva ¿Cómo lo ves? Ser campeones directos Obviamente que es muy difícil Ya en la segunda etapa Hay equipos que se están jugando La tabla abajo Hay equipos que se juegan Por entrar a la copa Pero como te digo Nosotros de la semana que viene Esto ya pasó Y arranca de cero de nuevo ¿Qué resalta Sebastián? Porque el año pasado Hubo muchas críticas al juego Pero ustedes eran los convencidos ¿Qué resalta precisamente De esta temporada? De esta media temporada Y sin duda resalta la madurez La madurez del equipo La experiencia Para saber combatir con los errores Y sobre todo Saber trabajar los partidos Creo que eso fue fundamental Para que hoy consiguiéramos Lo que conseguimos Deseo éxito Bueno, muchas gracias Vamos arriba Ahí estaba Sebastián Rodríguez También está por acá Aníbal Liguizamón De una vez para ver Si conversamos con él ¿Cómo estamos bien? Aníbal por acá A ver si me ayuda con el apuntador Aníbal Qué gran Primera parte esta Casi perfecto Porque le faltó Un solo partido Que fue antes del 9 de octubre Pero de visitante Lo ganaron todo Bienvenido Sí, creo que Esa fue La gran virtud Que tuvo este equipo La regularidad Entonces creo que Se vio reflejado Sacamos resultados positivos Muy importantes visitantes Y creo que eso Llegó a que hoy festejemos ¿Hoy los puntos Claves de este equipo O por lo menos De este semestre? Hubo partidos muy difíciles En principio tuvimos Uno con Auka Muy complicado Que recuerdo rápido Después todos los partidos Son difíciles La verdad que los equipos Se preparan muy bien Pero bueno Nosotros tratamos De hacer lo nuestro Imponer nuestro juego Seguir nuestro camino Y creo que eso Nos da fruto Te tocó variar en las duplas A veces con línea de dos A veces con tres Pero te adaptaste rápidamente Al que está ahí Ahora con Sosa Sí, sí Lo importante es que los chicos Que se acoplen Se sientan cómodos Que logremos nosotros De atrás Brindarle seguridad Lo de más adelante Para que ellos puedan Marcar la diferencia No hay mucho tiempo Para festejar Pensando en lo que se viene ¿Cómo lo ves? Sí, esto se me lo es Es un club Ahí está Ahí está Esto es loco lindo Estamos en una gran institución La Mara en el país Estamos muy felices Estamos muy cómodos Y bueno A disfrutar hoy Mañana con la familia Que es la que siempre está Aprovecho para mandar Un saludo grande A mi esposa Rocío Mi hija Lucía Delfina Que son las que están Siempre atrás nuestro Sufren con nosotros Nos bancan Y bueno Eso para ellos Para mi familia de Argentina Y para hoy Les mando un beso muy grande Aprovecha porque estamos en vivo ¿Qué decir de estos muchachos? Son los leones Y la verdad Sobre todas las cosas Son grupos Es lindo venir a entrenar Día a día Y disfrutar con ellos Muchas gracias Saluda a toda la gente Melex Saluda Correcto Ahí está Leques Amantá por el profesor Ismael Por acá de una vez A ver si De una vez conversamos Con él Bueno Ustedes creyeron en este proyecto Junto a la dirigencia Junto a estos jugadores Y hoy se capitaliza La primera parte Profesor Bienvenido Bueno ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Sí Se dio un paso importante Se consiguió este El primer objetivo Que teníamos planteado Desde hace mucho tiempo Que lo tuvimos muy cerca Pero El equipo siempre Siempre creyó En el trabajo En la dirección Que habíamos elegido Para conseguir ese camino Y también la dirigencia ¿No? A todos Pero especialmente Al presidente Nassim Neme Y al Mundo Béjar Que fueron Pilares fundamentales Para que esto Progresase Y este proceso Continuase Para Para el final Con el trabajo Que han hecho Los jugadores Y todas las adversidades Que hemos ido superando Jornada a jornada Creo que Es digno de mencionar Y de felicitar A este grupo Que Es un grupo Por lo que habéis visto ¿No? Muy alegre Muy responsable Muy comprometido Y que Con el trabajo De todos Hemos llegado A ganar Esta primera etapa Me decía Arturo José Luis Meche En la transmisión Y precisamente Ahora usted también Lo analiza Acá A las adversidades Se refiere a todo El sinnúmero de críticas Que tuvo desde su llegada El año anterior Cuando no consiguieron El objetivo Bueno En todo En todo Que hemos vivido Hemos tenido Un año Y cuatro meses Muy buenos Después de la para Sí que A lo mejor No estuvimos al nivel Que queríamos Por circunstancias Se nos fueron Muchos partidos Y no pudimos Pelear esa primera etapa En el 2020 Casi la conseguimos En el final Del 2020 Y finalmente En el 2021 El trabajo A la resiliencia Al sacrificio Al compromiso Al compromiso A la humildad De todos Hace que Merecidamente Hayamos ganado esta etapa Y ahora enfocarse En la segunda etapa Que también va a ser muy importante Casi rayaron en la perfección Solo perdieron Con el 9 de octubre En condición de local De visitante Intratable Empataron solo Dos partidos ¿Cuál fue la clave? Bueno Sí que es cierto Que hemos tenido Una regularidad importante Ya la veníamos teniendo Meses atrás Y sabíamos Que para quedar campeones No puede fallar Como local Tienes que sacar El máximo número de puntos Y es cierto Que por fuera Fuera de casa Como visitantes Hemos tenido Un desempeño magnífico Lo que nos ha hecho Tener Las opciones Desde el principio Porque desde el primer partido Con Aucas Hasta el día de hoy Han sido partidos Muy difíciles En altura Con rivales exigentes El equipo siempre Ha tenido Esa inteligencia Para jugar los partidos Para plantearlos Para ejecutarlos Y creo que Eso es lo que nos ha hecho En la regularidad Que hemos tenido Durante 12-14 meses Le deseamos éxito Por la segunda etapa Muchísimas gracias Quiero también felicitar A como digo A todos mis jugadores A mi cuerpo técnico Que siempre están ahí Que siempre están Empujando A todos Como he hecho La dirigencia A toda la afición A toda la hinchada Que seguramente Esta noche Los celebrarán Y nos hubiera gustado Habernos tenido aquí En el estadio Para poder celebrar Con ellos Y sobre todo A mi familia A mi mujer A la mujer Alejandra Que también es Un pilar fundamental En mi vida Y a mi familia Mi familia Mis padres Mis abuelos Que desde el cielo Han estado empujando Siempre Y eso ha sido también Fundamental Para conseguir Esta victoria Estamos en vivo Seguramente lo están viendo Así que éxitos Gracias Perfecto Ahí estaba el profesor Ismael Rescalo Director técnico Por acá está Joao Rojas Todos los jugadores Celebrando acá en la cancha El abrazo Con el profesor De Joao Joao Bienvenido Bueno Qué virtudes resaltas De tus compañeros Te veía mucho En el calentamiento Hablar con ellos Dándole confianza Automotivándose Previo a lo que era Este encuentro decisivo Para ustedes Sí, contento Contento Lo de hoy La verdad que Me pone muy feliz Muy, muy, muy feliz Ha sido un año complicado Para Para todos En lo personal igual Desde febrero Y la Venta caída La verdad que a mí Me chocó mucho Un trance Porque uno siempre lucha Para Parar un paso Más lejos Pero bueno Hay momentos Que uno es joven Y tiene Baches emocionales Con ayuda de mi familia De mi padre De mi madre En casa Y mucho más Con mis compañeros Acá en 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 Sebastián Facu Pancho Legui Me ayudaron Mucho A volver a encontrar Esa felicidad Que por ahí Siempre me caracterizó Me llena de alegría Que hoy Hoy se pueda cerrar El año La mitad del año Ganando la etapa Jugando Que es lo que siempre Me ha gustado Siendo por Ayudando a mi equipo A A A poder Ganar Hoy se consiguió Y eso A mí me Me llena de alegría Te dejó más tranquilo Todo aquello El respaldo De tus compañeros Porque como tú dices Cuando no se da Por ahí una transacción O lo que tú querías Se puede mover un poco En el tema psicológico De la cabeza Pero ahora Te vemos muy comprometidos Hablando con tus compañeros Y seguramente El objetivo Es ser campeón directo Sí, sí, sí A veces uno El fútbol No se juega con los pies Se juega con la cabeza Soy un tipo muy emocional A veces me Me ha llevado A estar en lugares Que nunca pensé estar En momentos Donde nunca pensé estar Fue muy importante La ayuda De mi familia Y de mis compañeros En el equipo Para volver a encontrar Esa felicidad Que es MLE Se pesa El que no la gente Este en la cancha Pesa El que no pueda sentir Que es un equipo Tan gigante A veces Te olvidas De donde estás Y pierdes un poco El sentir Lo volví a encontrar Mi forma de pensar Mejoró Cambió Fa Volví a ser feliz En el MLE Hoy soy feliz Ya no me quiero ir Bien Entonces el objetivo Para la segunda pata Es ser campeón Hablaste un poco Con Ismael Rescalvo Respecto a aquello Que te querías ir Que de una u otra forma Después terminas quedándote ¿Qué te dijo el profe? No, hablé mucho Hablé mucho Hablé muchísimo Él me ha ayudado muchísimo Han sido cosas Que me han golpeado tanto Como el poder El poder quedar fuera A la Copa América A pesar de no haber jugado tanto Por el cambio de sistema Estuve hasta el último En la lista El verlo desde televisión Me chocó Hoy volviendo a tomar Mi nivel O sea Me lleno de felicidad Hoy voy a ir acá Bueno, no voy a ir acá Sobre ahí Pero Voy a ser feliz acá Ya la última Toda la hinchada Melesetas te está viendo Porque estamos en vivo A través de Colten No, ha sido Fuf Feliz Lo de ayer Aquí en Manta Lo de fuera Para el partido Con Barcelona En el Clásico Fuera de Samanes Todo el año Fuera del estadio Increíble No, no, no Melec es muy grande Melec es muy grande Es muy grande Y hoy estoy feliz Aquí Muy feliz Hoy soy muy feliz Deseo éxito Y a disfrutar Gracias Ahí está Joao Rojas Compañeros Jugador del MLEC Muy bien Ahí estaba entonces Muy emocionado Y muy feliz No es para menos Contento de todas las situaciones A veces vicisitudes Que pasan jugadores De directores técnicos Perfil Al cabo Me parece que es muy justo Lo que ha conseguido El MLEC Ganando la primera etapa E instalándose En esta final 20-21 De la Liga Probe 3 Nos decía en algún momento Rescalvo Que Joao Rojas No es de los jugadores Que el trabajo Comienza o termina En ir a entrenar O el día del partido Le gusta Ver los entrenamientos Le gusta ver los partidos Le gusta ver el juego Es de aquellos Que se acerca Al cuerpo técnico A preguntar Si es que Esto por aquí está bien Por allá no le gusta Hablar de táctica Es decir Es un jugador Que además Si tiene que entrenarse Busca un profesional Paralelo Para seguir entrenándose Dice que es un Súper profesional Y que no es normal Un jugador que tenga Ese ritmo Y esa visión Que tiene él Respecto al fútbol Es parte de ya Convertir no solamente De ser un jugador Sino también Un profesional Del deporte Y eso lo está reflejando Y esperemos que estos Buenos resultados y números Lo acompañen Para ese objetivo Que tiene más de uno Volver y regresar A la selección ecuatoriana De fútbol Bueno Lo exteriorizó De manera muy espontánea Se autodefine Como un jugador Muy sensible Desde lo emocional Y que hay determinadas Cosas que le afectan Como la no ida A la selección O la frustrada venta Porque estuvo Acerca de irse En algún momento De este mismo año Pero bueno Imagino que con esto Todo el equipo Se va a volver A enrumbar Respecto del objetivo Que para una institución De la estatura de Melec Siempre debe ser el título Claro Lo que dice él Es una institución Muy grande Muy grande Lo siente Y está convencido Por eso se quedó También Y me recalbo Que dijo que Él lo ayudó precisamente Inclusive hasta para tomar decisiones Tú sabes que es bueno Tener esa comunicación Y el diálogo Directo y permanente Con el director técnico Que a veces También hace O mejor dicho Es parte Que hace las veces De psicólogo Tiene que analizar Pero por supuesto Analizar Que es lo que piensa Que es lo que siente Cómo lo va a poder hacer Qué puede resolver Un jugador Y es complicado Es complejo Pero al fin y al cabo Yo creo que hizo O dio Mejor dicho A la talla Para poder Yo hago roja Quedarse con el Melec Y obviamente Adjudicarse La primera etapa Pero además De Joao Todos los jugadores Saben que Estar el próximo año En Copa Libertadores Es abrir una nueva ventana Para poder exhibir Su buen fútbol Su buen nivel Y el principal objetivo Es poder cerrar Esta etapa En buenas condiciones Cuando hagamos un recuento De lo que ha sido Este primer semestre También Melec Logró cerrar Fichajes importantes Como el de Sosa Cabeza cayó muy bien A este equipo Para aportar estructura Y hoy Melec Al final de estas Primeras 15 fechas Nos deja la sensación De que es un equipo Que maduró Porque ya puede jugar Con 3 Con 4 Con doble 9 Con un media punta Con extremos Es decir Puede variar Muchas cosas Pero la estructura Lo central La esencia No se pierda Eso yo le llamo A un equipo Que ha logrado tener Ya una identidad Que la cimentó La forjó Desde la temporada